¿Qué barbaridad, chico? Pues oye, no me imaginaba yo que fuese una vida tan dura. Me costó dos años de papeleo, pero por fin lo he conseguido y aquí estoy, de vuelta a casa. Ya, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Ahora esperar un buen golpe y un ascenso. Ya me gustaría, ya. Pero no es tan fácil. ¡Julia! Por favor. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Eh, Julia, una colega. Antonio, un policía que promete y con ganas de comerse el mundo. Exageración. ¿Nos perdonas? Julia y yo tenemos que hablar de negocios. ¿Nos sentamos? Eh, así no. Eres dura de mollera, ¿eh? Vamos un mes, dale que te pego. ¿Ha terminado todavía el fontanero en el dichoso baño? Dice que hay un cristo ahí dentro, ¿qué para qué? Dice, dice... Menudo morro tienen estos. Bueno, me voy a Correos a ver si cuando vuelvan terminados. Tenga, una noche cierras tú, ¿eh? Uh-huh. ¿Ciego? Eso dice. Vamos a ver a ese. Diana, llama a la central, que manden más unidades. Ya está haciéndolo, Diego. En un minuto tenemos aquí más círculo. Muchas cosas, pero la más probable es el alcohol. Espero que nos hayan metido alcohol metílico. ¿Hay gente vendiendo cubatas por aquí? Siempre se ponen ahí a vender, pero se alarga antes de que... Vamos a ver a los demás. A ver por dónde empezamos. ¿Qué cervecito? Dragones. ¿Y eso qué coño es? Pirulas. Yo qué sé, anfetaminas o algo así. Son verdes. ¿Qué has conseguido? Ginebra. Te ha dado la cara que ha puesto el de la bodega cuando le pedió soy botella. Me dice el tío. ¿Qué? ¿De fiesta? Si es que tienes cara de golfo. Diana. Dime. Hay que dar de beber ginebra a los chavales. ¿Dar de beber? ¿Te has vuelto loco? La ginebra tiene etanol. Y aquí no tenemos etanol. Le aseguro que no pretendo que se pongan acá. Vale, vale, vale. No sobra lo que hace. Y esto es por estar muy mal. Rápido, Diana. Parece un infarto. Diego, necesitamos mucha hambre. Venga. ¿Qué le ha pasado? Posiblemente un brote psicótico. Tiene que que te diga la verdad. A mí eso de darle ginebra a los chicos me parecía una locura. Yo me imagino. Hay veces que hacemos cosas muy raras. Diego, la radio. Bueno, ¿qué hacemos si localizamos algún afectado a más? Le lleváis de inmediato al hospital. Y avisáis de que puede haber consumido alcohol metílico. No. ¿Qué es, Diego? Un niño se ha tragado una moneda. Se ha quedado. Vale, oye, venimos vueltos a la chica. Vamos a ponerle la moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Hemos recibido una denuncia de la comunidad de vecinos de este mueble. Una denuncia. ¿Y cuál es el motivo? Pues, según constan nuestros informes, las quejas son debidas al excesivo volumen de la música, incumplimiento de las normas de orden y limpieza de la vecindad, además de actividades sospechosas en este local. Actividades sospechosas. Aquí lo único que hacemos es música. Pues, tendremos que hacer una medición acústica, de todas maneras. Además, nos han informado que ustedes también viven en este local. Bueno, nosotros no. Son unos amigos que se han quedado sin casa y les hemos cedido el local, simplemente. Son hoteles muy generosos. Sobre todo teniendo en cuenta que el local no es suyo. Lo tienen ocupado, ¿no? No le vamos a mentir. Es verdad. Pero deberían saber que este lugar no lo utilizaba nadie. Estaba totalmente abandonado. Si no era más que un agujero todo sucio. Hombre, nosotros al menos lo hemos recuperado y adecentado para el barrio, ¿no? ¿Cómo que para el barrio? Quienes lo están utilizando son ustedes. Bueno, nuestro objetivo es compartir el local. Tenemos pensado crear talleres de música, de teatro, de pintura, ¿no? Queríamos darle un poco de vidilla cultural al barrio. Qué buena falta le hacen, ¿no? Sus intenciones pueden ser muy buenas, pero están fuera de la ley. Ustedes, a fin de cuentas, están usurpando una propiedad privada. Es lógico que los vecinos están intranquilos. No les conocen de nada, se meten aquí sin ningún contrato. Ustedes podían perfectamente ser unos delincuentes. Ya. Yo lo único que sé es que no hacemos ningún mal a nadie. Pero claro, todavía existen muchos prejuicios. En cuanto ven a gente joven que no se ajusta a su estereotipo, ya está. Los tachan de delincuentes, ladrones, drogadictos. No hay derecho. Oye, nosotros no les estamos acusando de nada. Simplemente estamos comprobando una dirigencia. Se nos ha cursado una denuncia y nada más. Nosotros somos los que tendríamos que haber denunciado todo lo que están haciendo algunos vecinos. ¿A qué se refiere? Queridos vecinos de la vergüenza. Vea. Estamos hartos de tanto ruido. No queremos gente rara en nuestro barrio. Cuidado porque algún día puede prenderse el juego con tanta colilla suelta. ¿Eh? ¿Eh?